Ay, pero que le pasa a mi chiquitina, vaya lagrimones Pero si tienes la carita llena de granos Ay, mi niña, estás malita, por eso lloras, ¿verdad? Toma tu chupete, cariño, ya verás como te calma Y ahora, en un momentito, viene mamá Pues mira chicos, ya que Hello Kitty está malita, creo que es el momento perfecto para estrenar Mi maletín médico de Hello Kitty, que viene con 15 accesorios para los cuidados de mis bebés Cuando estén malitos Venga chicos, voy a sacar todos los accesorios Y los vemos, que después tengo que curar a Hello Kitty Ya le he quitado el cartón a mi maletín Mirad que chulo es, por la parte de delante con una foto de Hello Kitty Y por la parte de atrás, de color rosa Lo abro Y aquí tengo todos los accesorios Que como veis, vienen sin montar Voy a montarlos, y los vemos Y aquí tengo todos los accesorios del maletín médico de Hello Kitty Tenemos un estetoscopio para escuchar los latidos del corazón y los sonidos respiratorios Dos instrumentos médicos Un martillo para mirar los reflejos del paciente Y un otoscopio para mirar el oído Una jeringuilla para poner inyecciones Unas gafas para el doctor Unas tijeras Una pulsera identificativa para el enfermo Un termómetro para mirar la temperatura y ver si tiene fiebre Dos tarjetas Esta con letras para revisar la vista Y esta otra para anotar el diagnóstico Dos botes de medicinas Este más grande para la fiebre Y este más pequeñito para los golpes Más medicamentos Esta cajita de pastillas Y la última de tiritas Para cuando el bebé se cae y se hace una pupa Y aquí las tengo Mirad que chulas son Tienen dibujos de Hello Kitty Y ahora que ya os he enseñado todos los accesorios Los vuelvo a guardar en el maletín médico Ahora ya montados Y me voy a curar a mi bebé Llorón Hello Kitty Ya estoy aquí mi chiquitina Te voy a hacer una revisión A ver que es lo que tienes Abro el maletín Y voy a coger el termómetro Para ver si tiene fiebre A ver mi chiquitina Que te quito el chupete Porque vamos a mirar la temperatura en la boca Ya está Uy, si que tienes fiebre Tienes 38 y medio Ahora voy a coger el estetoscopio A ver que te destapo Todo bien Vamos a ver los oídos Este perfecto Y este también A ver cielo Ahora te voy a mirar los reflejos Te voy a dar un pequeño golpecito en las rodillas Uy, si que está bien A ver la otra Esta también Bueno cariño Lo primero que vamos a hacer Es bajar la fiebre Así que te voy a dar Tu medicina Pero antes Como no has comido nada Te voy a dar Tu biberón de leche ¿Vale? Para que no te sientes mal en la barriguita Uy, que bien Tienes hambre Eso es muy buena señal Muy bien campeona Pues ahora sí Ya te puedes tomar El jarabe Y ahora voy a buscar la pomada Para echarte en los granitos Para que no te piquen Y ahora cariño A dormir un ratito Para ver si te hace efecto la medicina También la pomada Y si cuando te levantes Vemos que no has mejorado Pues vamos a ver al doctor Buenos días Buenos días Mini Ya veo que ya te has despertado Pero bueno cariño Pero que te pasa Ay, vaya lagrimones A ver que te limpio Pero Mini ¿Qué es lo que pasa? Tienes hambre Te traigo el biberón Espera Aquí tengo tu biberón Seguro que tienes hambre ¿Verdad? Pero no lo quieres Ay A ver Pero Mini Te noto muy caliente Ven por el termómetro Ya está Pero si tienes 39 de fiebre Vamos a ver al doctor Hola Mini Soy tu doctora Así que estás malita Me ha dicho tu mamá Que tienes fiebre No te preocupes Que yo te voy a curar Te voy a hacer un chequeo Para ver que es lo que tienes Voy a coger el termómetro Para ver si sigues teniendo fiebre Uy que bien Tu mamá te ha dado antitérmico Y te ha bajado la fiebre Venga Pues vamos a por el chequeo Vamos a ver Que tal respira esta chiquitina Uy 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 Te oigo que tienes moquito en el pecho A ver el corazón Bueno Suena perfecto Te voy a mirar la tensión A ver que te pongo esta cintita En el brazo Vale Perfecto Como veo que te cuesta respirar Voy a coger el inhalador Y vas a hacer unas respiraciones Con la medicina No llores cariño Que no pasa nada Mi vida Que ya verás Que es muy sencillo Uy Pero si es que llorando así No vas a poder respirar Pero bueno Mini Venga Que ya verás Como te pones bien Toma el chupete cariño Venga Mini Que ya verás Que pronto te pones buena Solo es un virus respiratorio Voy a ver aquí En el monitor Que es lo que necesitas ahora El suero Aquí lo tengo Te lo voy a poner En el bracito Y te lo voy a dejar Hasta que se acabe el gotero Y ahora Tu medicina Aquí tienes Te la tienes que tomar Toda todita Muy bien Mini Voy a preparar tu informe Y mientras tanto Te vas a quedar aquí Descansando En observación Te voy a poner Musiquita Una nana Para que te relajes Mini se ha quedado dormidita Voy a dejarla descansar Bueno chicos Pues esto ha sido todo No os olvidéis De suscribiros al canal Para seguir viendo vídeos Os quiero muchísimo Yo os espero En el próximo vídeo Mua 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 Mua